Sáquenlo ustedes, Isi, dale Cambio de arco Sigo así Cambio de arco, Chito Peque Cambio un cachito Andá en arco Andá en arco No importa, no importa, no importa Que puedas jugar un poco Recuperar un poquito el aire Con el pie, con el pie No importa, no importa Recuperar un poquito el aire Vamos Isi Con el pie Del arco Del arco Del arco Ahí, ahí Con la mano Vamos Jueve Terminó Bueno, bien